¿Qué es el miedo? ¿De qué es exactamente lo que les produce el miedo? Analizando un poquito esta persona, como siempre, la pregunta más viable que ustedes han visto que hago yo en mis videos es ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo sientes ese miedo? Cuando la persona siente ese miedo desde la niñez, desde que tiene recuerdo, desde que tiene uso de memoria Normalmente vamos a atribuir a la mamá, a los eventos vividos por la mamá durante el embarazo Vamos a atribuir a estos sucesos el miedo que el hijo puede estar presentando ¿Por qué? ¿Perdón? Porque realmente un niño, un niño de recién nacido, pues no debería de conocer el miedo aparentemente No lo conoce, pues sí, lo va a conocer ese sentimiento a través de lo que sintió en el vientre de su madre durante el embarazo Cuando él me dice esto y nos vamos a analizar, pues empezamos a ver que su mamá tuvo algunos eventos Pues donde pudo haber sentido miedo Sobre todo lo siguiente, fíjense bien La mamá había perdido un hijo dos años antes La mamá, de alguna manera, es médica, se dedica al área médica Y creo que está a cargo de hacer como rayos X y todo esto Está expuesta a cosas radiactivas, de alguna manera Y en el embarazo anterior, de algún otro modo, habían tenido problemas con el bebé anterior Quizá por esa razón, o habían tenido miedo de que el niño, al estar expuesto a estos rayos X, pudiera venir mal La cuestión importante no es esa El niño lo pierden, o se pierde Pero cuando la mamá se vuelve a embarazar, ¿cómo creen que vuelve a estar embarazada? ¿En qué condición? Pues en una condición de miedo, de miedo brutal De miedo a perder a su bebé otra vez De miedo, como ella seguía trabajando en el mismo lugar Pues es obvio, de miedo a que el niño pudiera presentar problemas Entonces eso condiciona la madre ¿Cómo la condiciona? Es muy sencillo, fíjense Es un miedo a lo que puede pasar con mi proyecto, que es mi hijo Es un miedo a que se pueda venir abajo otra vez Este plan, este proyecto, que es mi bebé Es un miedo a que algo no salga bien Y a sufrir Obviamente el cerebro, pues siempre va a estar trabajando en nuestra protección Esa es una condición natural del cerebro El cerebro siempre, siempre nos va a proteger De alguna u otra manera, siempre nos va a proteger Entonces, imagínense los nueve meses de embarazo De esta mamá con este bebé en su vientre Pues obviamente hay mucho miedo Y el niño desde que nace Pues empieza quizá a sentir miedo Puede que desde que nace O desde que tenga un evento que le represente O reconozca de nuevo el miedo Por ejemplo, este paciente Recuerda, o este consultante recuerda Que de alguna manera Alguna vez se metieron a asaltar a su casa Y la señora que lo cuidaba Una señora encargada de sus cuidados Recuerda que le pusieron un cuchillo para asaltarla Y ahí adentro de su casa se metieron Y ella traía cargando a esta persona cuando era bebé Y dice que la señora del aseo lo apachurraba Temblando de miedo para protegerlo Puede ser que ese evento reactive el miedo otra vez Un miedo inconsciente que él no sabe por qué viene Pero que se le representa en todas las áreas de su vida Dice que el hablar le da miedo Que el hacer le da miedo Que salir con una persona le da miedo Que es introvertido Y ese miedo siempre se presenta Primero Hay que reconocer Pues que el miedo está ahí para protegernos Hay que darle las gracias Decirle que ya no lo necesitamos Pero también Le sugerí que le entregara ese miedo Simbólicamente a esas vivencias A su madre Que bien o mal Ella es la que vivió esos eventos Y que él reconociera que ese sentimiento no es suyo Que esa emoción no es suya Y de alguna manera que tomara conciencia Obviamente se pueden hacer actos simbólicos Se puede hacer una hipnosis para entregar ese miedo Pero si tú te encuentras en esta condición Bueno, que sepas de alguna manera Y no encuentres el por qué Que sepas de alguna manera que puede venir desde el embarazo de tu madre Y si tu madre todavía vive Puedes acercarte a ella para preguntárselo Y de alguna manera tomarle sentido a ese miedo Pero lo más importante es ¿Por qué? ¿Por qué de alguna manera? Fíjense, esta persona me decía Y a poco ya nada más por saber Se me va a quitar el miedo Entonces yo le contesté algo muy interesante ¿Qué tuviste que hacer para empezar a tener miedo? La realidad es que no tuvo que hacer nada Simplemente las vivencias lo llevaron a ese sentimiento Las vivencias de su mamá ¿Qué es lo que sucede? El cerebro capta esas vivencias El cerebro detecta que hay que protegerse Y para eso sirve el miedo Para protegernos Es un sentido biológico del miedo es ese Claro que es femenino Porque el masculino El masculino sería el ataque Pero el femenino es el miedo Y es reconocible fácilmente Entonces Lo que yo le comentaba a él ¿Qué hiciste para enfermarte? ¿Qué hiciste para empezar a tener miedo? ¿Qué hiciste para eso? Extraordinario Nada, no hiciste nada Simplemente entró información a tu cerebro Información vivida por tu mamá En donde se comprende que hay que protegerse Entonces ¿Ahora qué estamos haciendo? Le comento Estamos ingresando nueva información ¿Cuál es la nueva información? Pues la información En donde tu cerebro comprende Que no El miedo no te está sirviendo de mucho ahora Que no es un sentimiento Que puedas estar cargando Todo el tiempo Y en todas las áreas de tu vida Y que de alguna manera Vas a tener que soltarlo Si es que quieres vivir en libertad Y quieres vivir con felicidad Entonces Si te fijas No hiciste nada Para empezar a sentir miedo Y tampoco necesitas hacer nada Más que tomar conciencia E ingresar esta nueva información A tu cerebro Para dejar de sentirlo El miedo no es malo Claro que no es malo El miedo es bueno Nos protege El miedo es a lo desconocido A lo que no conocemos A lo que nos puede presentar un riesgo Entonces el miedo Tiene ese sentido biológico Lo que si no está bien Lo que si es un conflicto Lo que si puede presentar un problema Es el miedo en exceso Y recuerden Como yo siempre les digo Todo lo que está en exceso Todo lo que está en exceso Representa a un programa Un programa puede ser consciente O inconsciente Les mando un abrazo Ese es lo que les quería compartir Espero que les sirva a muchos Si conoces a alguien Que tiene algo desde que nació Y no sabe por qué Quizá no es el miedo Quizá es alguna otra cosa Pero es desde que nació Hay que tratar de indagar En lo que vivió la madre Hay que tratar de indagar Lo que vivió la mamá Durante los nueve meses de embarazo También no hay que descartar Lo que vivió el padre Aunque la condición de la madre Tiene mucho más carga para el bebé Sobre todo tomando en cuenta Que la madre llevó a su hijo En su vientre Y el niño está de alguna manera Condicionado Atado de manos De alguna manera A vivir o vivenciar Todo lo que la mamá Pase o sienta Y él claro que lo va a bajar Esa información va a bajar Al bebé Por lo tanto Hay mucho más carga de la madre Que del padre Pero no quiere decir Que del padre No exista carga Muy bien Pues muchísimas gracias Les mando muchísimos abrazos Les agradezco mucho Que hagan posible Viendo estos videos Que los hagan posibles Todos están Obviamente pensados En Que tengamos Todos salud En En pasar conocimiento Estos videos son sin costo Y si realmente te gusta Que te gusta lo que hacemos Y te gusta Para el fin Para lo que están hechos Estos Estos videos Pues te ayudo a que los compartas A que les platiques A personas Alrededor tuyas Que les digas Que se suscriban A nuestro canal Es muy sencillo Solo necesitas Una 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 cuenta de Gmail Y meterte a nuestro canal En Fernando Vio desprogramación Fernando Sánchez Y apretar el botón De suscribirse Te agradezco mucho De verdad Agradezco mucho Que compartas este video Por Whatsapp Por las vías que tú quieras Para ayudar a las demás personas A tomar conciencia Te mando un beso Y muchísimas gracias Los quiero Te mando un beso Te mando un beso Te mando un beso